Como parte de los resultados de las mesas tripartitas que se llevaron a cabo entre autoridades federales, estatales e integrantes de la CENTE Sección 18, fueron liberadas 950 plazas de base para los estudiantes normalistas michoacanos egresados de la generación 2019. Así lo informó el secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Gamaliel Guzmán Cruz. Sí queremos decir que de llevado a las mesas tripartitas ha habido avances importantes. Me refiero a la estabilidad laboral de los compañeros de la generación 19, egresados a las normales públicas del Estado de Michoacán, que hoy podemos decir que se ha concluido ya prácticamente con la asignación de plazas, plazas base para todos ellos, e iniciando con las vacancias asignables a los compañeros de la generación 2020. Esto es un avance que reconocemos, se dio en las mesas tripartitas que se establecieron a nivel federal. Hay otros temas de carácter político-administrativo que también van caminando. Sin embargo, la dificultad que hoy tenemos es el tema de los compañeros del sistema estadual. Y lo que se asignaron de plazas son 950 plazas a los egresados de la generación 2019. Y hay plazas vacantes que se están generando en este momento que se empezarían a asignar ya en lo inmediato también a los compañeros de la generación 2020. Esto como parte de los acuerdos de la mesa tripartita. Asimismo, indicó que para los docentes egresados de la generación 2020 aún se encuentra el proceso de asignación, donde por lo menos se requieren más de mil claves, puntualizó Gamaliel Guzmán. Es lo que se va generando en este momento. Seguramente ya en la próxima semana se empiezan a asignar las plazas ya para la generación 2020. Pero no va a ser suficiente. Lo que se plantea es una etapa de jubilación de manera masiva donde los compañeros que tengan el derecho y que voluntariamente lo quieran hacer, acudan a este programa de jubilación donde se les estaría dando un estímulo económico para que obviamente haya las claves suficientes y que con eso se garantice la atención de toda la generación 2020. Ese es el objetivo. Esto sería en el mes de diciembre, las claves quedarían vacantes en el mes de enero, primera quincena de enero. Segunda quincena del mes de enero. Tiene que estar resuelto este tema porque la convocatoria de jubilación sale a finales de este mes de noviembre. Y en el mes de diciembre se estarían recibiendo las solicitudes de los que tengan el derecho y los que voluntariamente lo quieran hacer para que la primera quincena, 16 de enero, las claves queden vacantes y puedan ser asignables a partir de esa fecha. El 20 egresados de los diferentes normales. Finalmente, indicó que los jóvenes han sido colocados en todo el estado de Michoacán, siguiendo una serie de lineamientos que tienen que ver con procesos como el aprovechamiento escolar. Josué Vidales en las imágenes a Mayrani Gutiérrez, Noti 13.